Hola y bienvenidos a Butaca Salvaje. Imagínate, cinco doctas mujeres metiéndose al misterio más grande de la Tierra, un pedazo de terreno bautizado con el nombre tan original de la Zona X. ¿Qué habrá ahí?, preguntarás. Pues, algo más extraterrestre que las películas de Hollywood, una fuerza tan intensa que convierte el lugar en su dominio. Y sí, la Zona X ha sido el sitio de peregrinaje de algunas expediciones antes. Pero, ¿el resultado? No han vuelto. En esta historia nos cruzamos con Lena, una superdotada de la biología y excombatiente militar que, para sorpresa de todos, sobrevive a una operación clandestina. Es tan increíble su hazaña que hasta en el gobierno le cuesta creerlo. La recibe un tipo en traje radiactivo y le suelta un tercer grado de los buenos, y se queda pillado cuando Lena le suelta que ha estado dos meses a base de aire. Mientras el tío insiste, ella intenta recordar qué diablos pasó. Eso es ahora. Pero años antes, un meteorito luciéndonos como discoteca se coló en la tierra y aterrizó en un faro. Apenas tocó suelo, empezó a lanzar humo brillante como si de una chimenea de luces se tratase. Pero volvamos a Lena. Antes de convertirse en la espía que sobrevivió a todo, era una profe de biología en la Johns Hopkins. En clase, explicaba a los estudiantes cómo una célula, en plan loba solitaria, se divide y replica hasta dar forma a todo ser viviente. Después de una de esas clases, un colega, Daniel, la invita a una juerga de fin de semana. Lena lo esquiva con una excusa, y Daniel, ni corto ni perezoso, le recuerda que ya ha pasado un año desde que su marido, Kane, desapareció. Le insiste en que un poco de jolgorio no estaría mal. En casa, Lena se mete en un baño de nostalgia, recordando los buenos tiempos con Kane mientras se dispone a pintar el dormitorio. Kane, un green beret de tomo y lomo, había desaparecido en una misión secreta. Mientras Lena se arma con el rodillo de pintura, un tío se cuela en la casa y se dirige al dormitorio. Al verlo, Lena se da cuenta de que es el mismísimo Kane, quien por fin ha regresado. Se lanza a sus brazos como loca y llora de alivio y alegría. Más tarde, Lena intenta arrancarle detalles de su última misión a Kane, pero él se hace el despistado y no suelta prenda. Aunque Lena insiste, él sigue con su rollo de no recuerdo. Cuando ella le pregunta cómo volvió a casa, él simplemente deja caer que apareció fuera de su habitación. Pues vaya gracia, ¿eh? Justo cuando Lena iba a sacarle más respuestas a Kane, el tío empieza a sentirse mal. En un dos por tres, suben a Kane en una ambulancia, pero cuando van de camino al hospital, aparecen unos fulanos del gobierno y los interceptan. Lena se pone fiera y se resiste mientras la arrastran, así que le ponen un sedante. Mientras tanto, los otros sacan a Kane de la ambulancia. Cuando Lena despierta, se encuentra en un sitio del gobierno que llaman Área X. Una psicóloga, la doctora Ventress, se planta en su habitación y le pregunta qué sabe de la misión de Kane. Resulta que la doctora trabaja para una organización llamada Southern Reach, y le suelta que Kane también está allí, pero que está más cerca del otro barrio que de este. Lena se huele que la enfermedad podría ser por radiación o un virus, y se ofrece a ayudar a Ventress a dar con lo que le pasa a su marido. Ventress le muestra a Lena un rollo luminescente que llaman El Resplandor, y le cuenta que ninguno de los que han entrado allí ha regresado. Hasta ahora, El Resplandor solo se ha cargado pantanos poco poblados, pero la doctora teme que siga creciendo hasta tragarse ciudades enteras e incluso estados. Kane es el único que ha salido de El Resplandor, pero está en las últimas por fallos en varios órganos. La psicóloga le suelta a Lena que puede que no la dejen ir a casa por lo que sabe de sus operaciones secretas. Lena le dice a Ventress que quiere quedarse con su marido. Esa misma noche, un equipo de científicas se presenta ante Lena e informa que planean meterse en El Resplandor en unos días con Ventress. Antes, siempre habían sido militares, pero esta vez, el equipo será todo científico. Lena pregunta a las mujeres qué piensan que ocurrió con las expediciones anteriores. Anya Torrensen, una paramédica de Chicago, suelta que las personas que entraron en la zona probablemente fueron liquidadas por algo, o se volvieron majaras y se mataron entre sí. Cass Shepard, una geomorfóloga, menciona que un militar logró regresar de la zona. Lena se queda en silencio y no suelta ni pío de que ese hombre era su marido. Al día siguiente, Lena se planta delante de Ventress y le suelta que quiere unirse al equipo. Le explica a la doctora que no le contó a las demás lo de su marido para no liar las cosas. En un abrir y cerrar de ojos, las cinco tías ya están dentro del resplandor, pero se despiertan en un campamento sin acordarse de qué hicieron después de entrar. Sacan cuentas, por la comida que les queda, que han estado ahí al menos tres días. Josh y Radek, una física, les informa que todo su equipo de comunicación no puede mandar señales fuera del resplandor. Eso sí, otros cacharros, como la cámara, funcionan bien. Prueba la brújula y descubre que también está jodida. Deciden tirar para el sur hasta llegar a la costa, usando solo el sol y sus relojes para orientarse. Por favor, si te está molando el vídeo, demuéstralo con tu valiosísimo like. Para ti es solo un segundito y me ayudas un montón. En su camino, se topan con una cabaña cubierta de flores de mil tipos que parecen ser de diferentes especies. Pero Lena se da cuenta de que todas crecen del mismo tallo. Concluye que todas esas flores provienen de la misma planta y que ha estado mutando a saco. De repente, algo agarra a Radek y trata de hundirla. La sacan a salvo y buscan al bicho que la atacó. Pronto, un cocodrilo gigante sale del agua y empieza a arrastrarse hacia ellas. Cuando se acerca a Thorensen, Lena le mete un tiro tras otro hasta que deja de moverse. Cuando el reptil la espicha, Lena inspecciona sus dientes y descubre que ha mutado. Lena le cuenta a Lomax en la sala de interrogatorio que vieron otros animales mutados en su camino a la costa. Lomax suelta que podrían ser alucinaciones, pero Lena insiste en que todas vieron las mismas cosas durante la expedición. Con las barcas que encontraron cerca de la cabaña, el equipo sale del pantano. Lena y Shepard van juntas y charlan de su pasado mientras reman. Lena suelta que estuvo en el ejército durante siete años y que allí conoció a su esposo. Pero, cuando Shepard empieza a preguntar más, Lena le miente y le suelta que su marido murió en combate. Y así fue como llegaron a Fort Amaya, antiguo bastión de Rich del Sur, antes de pasar a las manos del brillo. Se notaba un cambio en el aire. Era como si hubieran entrado a una dimensión distinta. Lena, con sus ojos de águila, observó cómo los bichos mutantes se retorcían en las paredes. Un espectáculo que más parecía sacado de una pesadilla. El lugar olía a historia, a aventuras pasadas. Las marcas del último grupo de aventureros que se adentraron en este edificio eran evidentes. En sus exploraciones, dieron con una tarjeta de memoria que, llenos de curiosidad, insertaron en la cámara de Radek. Ah, si pudieran retroceder el tiempo, no lo habrían hecho. El video mostraba a un tal Kane, con el estómago de un colega entre manos, y dentro, un ser revoloteante similar a un gusano. Torrensen apuntaba a que el equipo anterior había perdido la cabeza y se habían enfrentado entre ellos. Sin embargo, Radek, más de mente abierta, no descartaba la posibilidad de una criatura indescriptible viviendo dentro del hombre. Otro hallazgo grotesco fue un cuerpo fusionado con un hongo que crecía a su alrededor. Este lugar se las traía. Radek prefería salir huyendo de ese siniestro lugar, pero Ventress fue firme al decir que no había otra opción. Se estaba haciendo de noche. Esa noche, Lena se perdió en sus recuerdos, recordando cuando su marido tuvo que partir a sus operaciones secretas, dejando atrás sus planes de vacaciones. Incapaz de conciliar el sueño, Lena se puso a analizar las células que había recolectado, y se percató de lo rápido que se dividían. Se dirigió al puesto de vigilancia para tomar el relevo a Ventress. En medio de la charla, Lena quiso saber por qué su marido se había ofrecido para la misión. Según Ventress, podría deberse a su instinto autodestructivo, algo inherente en los genes humanos, según ella. Su conversación fue interrumpida por un rugido proveniente del exterior. Shepard, despertada por el ruido, salió a investigar, pero no tuvo tiempo de ver qué era. Un animal la atacó y se la llevó. Radek y Torensen querían volverse a las instalaciones, pero Ventress insistía en llegar al faro para descubrir qué estaba causando el brillo. Lena parecía inclinarse hacia la idea de volver, pero argumentó que podían salir del brillo siguiendo la costa hasta llegar al muro perimetral. Según ella, solo necesitaban dos días más para alcanzar la costa. Más tarde, en la sala de interrogatorios, Lomax acusó a Lena de manipular a su equipo para seguir hasta el faro. Lomax tenía su propio juicio sobre Lena. Decía que ella no tenía idea de si sería seguro continuar, pero actuaba como si lo supiera. Lena se defendió afirmando que fue Ventress quien decidió seguir adelante, pero Lomax no se dejó convencer, recordándole que Ventress estaba enferma y no tenía intención de regresar. Y así, continuaron su trayecto hacia la costa, topándose con el zapato de Shepard en el suelo. Decidieron buscarla, y Lena, con su espíritu aventurero, se internó en el bosque. Encontró dos ciervos, cuyos movimientos estaban sincronizados como si fueran reflejos en un espejo. La búsqueda la llevó hasta el cuerpo de Shepard, destrozado y yaciendo bajo un árbol. Decidieron pasar la noche en una casa abandonada, donde descubrieron que las plantas tenían forma humana. Era como si el jardín estuviera poblado de estatuas verdes. Radek, la cerebrito del grupo, empezó a teorizar que en el brillo, las señales no estaban bloqueadas, sino revueltas. Apuntaba a que el brillo no solo refractaba luz y señales de radio, sino también ADN. Esa noche, Lena recordó su romance con Daniel mientras su esposo estaba fuera. Estaba convencida de que su marido sabía sobre su afer y le prometió a Daniel que no volvería a pasar. Mientras todos dormían, Torensen descubrió una foto de Kane en el collar de Lena, y enfurecida, la atacó. Lena despertó atada a una silla, al igual que sus compañeras. Torensen, al darse cuenta de que Lena había estado ocultando cosas, empezó a dudar de que un animal fuera el causante de la muerte de Shepard. Recordó su teoría de que los miembros de la misión anterior habían sido asesinados por algo o habían enloquecido y se habían matado entre ellos. Torensen mencionó que vio sus huellas dactilares moverse antes, lo que la llevó a pensar que estaba perdiendo la razón. Con un cuchillo amenazante en la mano, escucharon la voz de Shepard fuera de la casa. Torensen, como impulsada por una fuerza invisible, salió corriendo al escuchar a Shepard pidiendo ayuda. Y luego, el rugido de un oso. Sin duda, otro capítulo más de esta aventura tan peculiar. El oso mutado, más grande que un tanque, entra en la habitación y se acerca a las mujeres que aún están atadas. Y como si fuera poco, empieza a imitar la voz de Shepard. Torensen, herida por el oso, se arrastra de vuelta a la casa y trata de enfrentarse al animal, pero el oso la despedaza como a un juguete de trapo. Radek, siempre la improvisada, logra liberarse de su silla y matar al oso justo cuando éste está a punto de hacer picadillo a Lena. Ventress, siempre la que lleva prisa, decide que no tiene tiempo para esperar y se dirige sola al faro. Lena encuentra a Radek en el jardín, quien le cuenta que ha encontrado mutaciones en su propia sangre. Radek llega a la conclusión de que pronto todos ellos se convertirán en el próximo Picassos de la naturaleza. Observa cómo su brazo se está convirtiendo en un jardín en miniatura y se aleja de Lena. Lena intenta seguirla, pero Radek desaparece al llegar al jardín de estatuas vivientes. Ahora sola, Lena llega a la costa y se encuentra con un jardín de árboles de cristal en las afueras del faro. Dentro del faro, encuentra un esqueleto carbonizado frente a una cámara. Cuando reproduce la cinta, ve a su marido en pleno monólogo existencial, dudando de su propia identidad. Temiendo convertirse en el nuevo protagonista de El Resplandor, Kane decide iluminarse con una granada de fósforo. Le pide a alguien fuera de cámara que busque a Lena antes de tirar la anilla de la granada. A medida que Kane se va convirtiendo en cenizas, el hombre detrás de la cámara se acerca, y cuando se da la vuelta, Lena se encuentra cara a cara con su marido. Otra vez. Tras apagar la cámara, Lena comienza a escuchar voces desde un agujero en el suelo. Sigue la voz, y se encuentra con Ventress, quien parece estar experimentando una mutación en tiempo real. Ventress le explica que la mutación ya está en ella, y seguirá creciendo hasta que engulla todo. Asegura que serán descompuestas hasta desaparecer por completo. Ventress levanta la cabeza, y la luz estalla de su boca hasta que su cuerpo se desintegra. Lena observa cómo la luz que salió de Ventress se transforma en diferentes formas. En un momento dado, esta forma de vida desconocida se vuelve algo ambiciosa y decide probar la sangre de Lena, transformándose en un ser humanoide. Lena dispara a la figura y trata de huir, pero se da cuenta de que la entidad comienza a imitar todos sus movimientos cuando sale del agujero. Cada vez que intenta atacarla, la entidad se defiende. Corre hacia la salida, pero la criatura no le da tregua. Atrapada en esta macabra danza, Lena encuentra otra granada de fósforo en el suelo. Después de sacar la anilla, se la da a la entidad, que ya ha comenzado a parecerse a ella. Lena huye del faro mientras la entidad arde, iluminando otros organismos mutados a su alrededor. El resplandor comienza a desaparecer cuando la entidad propaga el fuego en el agujero. De vuelta en las instalaciones, Lomax le pregunta a Lena si ha descubierto cuál era el propósito de la entidad. Lena dice que no lo sabe, pero asegura que no tenía intención de destruir nada, sino que simplemente estaba mutando todo lo que encontraba para crear algo nuevo. Lomax le informa que todo en el faro ha quedado reducido a cenizas. Una vez que el resplandor desapareció, el estado de Keynes se estabilizó y volvió a la normalidad. Lena va a visitar a su esposo y le pregunta si es realmente Keynes. Él responde, no lo creo, y luego le pregunta si ella es realmente Lena. Ella no responde y lo abraza. Mientras continúan abrazándose, los ojos de ambos comienzan a cambiar de color y a brillar, sugiriendo que quizás ambos hayan sido transformados de formas que aún no comprenden del todo. Pero la aventura no acaba aquí. Te espero en el siguiente video resumen. Vamos. Gracias. 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 Gracias.